Muchacha, mi hijo, no me has hecho nada, hasta el norte de la poza de Chambí, que esta noche me va a dar a mi, que no hay dolor que hay en su alma. Es la última parte de mi vida, de mi vida, muchacha, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella. Yo una triste, yo ya yo la quiero, y jamás yo la podré olvidar, ella me dio quien por ella, y ella a quien que ha de verdad. Amigos, corta, me va a salir de amor, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella. Amigos, corta, me va a salir de amor, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella. Amigos, corta, me va a salir de amor, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella. Amigos, corta, me va a salir de amor, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella. Amigos, corta, me va a salir de amor, de mi vida, mucho que hay, mejor dicho ya el nombre de ella. Gracias por ver el video.